¿Quién eres? ¿Quién trajo a esta hembra? No me conoce. Álvaro José Pérez. Pero vos me puedes decir tijeras, mi amor. En este país, este carechimba llamado Casillas, pues mira que nosotros tenemos una relación lo más de bella y bonita. Me tocó voltearme para otro lado y pues en este momento no es que nos queramos mucho. Pues él pues, porque yo no tengo resentimiento con nadie. El futuro del negocio, esto es un negocio muy promisorio. Como todo mundo sabe, tiene sus altibajos, pero pues estamos trabajando para eso.